La deuda histórica que tiene la Junta de Castilla y León y el Estado con la provincia de Ávila y con esta capital es enorme. Por eso, volveremos a poner encima de las mesas aquellos temas que más nos interesan a los abulenses. Y uno de los que más me preocupa es la sanidad abulense. No podemos tener un hospital como el Hospital de Ávila, que está quedando por debajo de un hospital comarcal, parece un centro de salud. Cada día me llegan un montón de quejas de ciudadanos abulenses que se quejan de que para cualquier cuestión les trasladan a Salamanca, a Valladolid o a Madrid. Por eso, le pediremos al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que tenga un compromiso claro con Ávila y que lo demuestre, que mejore la sanidad abulense porque lo necesitamos. Y también necesitamos una mejora en las infraestructuras. Necesitamos que haya una apuesta clara para que la Junta de Castilla y León, junto con el Gobierno de España, subsane esas deficiencias que tenemos en materia de infraestructura. Tenemos problemas de comunicaciones con Madrid, con Valladolid. Necesitamos medios de comunicación rápidos, de transporte, para que la gente se pueda mover. Tenemos problemas con el ferrocarril. Estamos esperando la 40. Esa autovía en la que se comprometió también la Junta de Castilla y León para conectarnos con la 6. Vamos a ver qué podemos hacer porque, evidentemente, nosotros lo tendremos claro. Siempre vamos a ser reivindicativos con los gobiernos de España y de la Junta de Castilla y León. La deuda histórica que tienen con Ávila es enorme. La deuda histórica que tienen con Ávila es enorme.